Enrique Peña Nieto recibió su registro como candidato del PRI a la presidencia en la elección del 2012, después de que Jesús Murillo Caram, presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, informó la procedencia y validez de su registro. El político mexiquense dijo en su discurso posterior a la entrega de la constancia que este no es el momento de un solo hombre, es el momento de todos los priistas. Es el momento de todos los que estamos listos para asumir plenamente un compromiso con México. Gracias a su respaldo he recibido la constancia que me acredita como candidato del PRI a la presidencia de la república. Hoy el PRI está más fuerte, vivo y renovado que nunca. Así como también respondió algunos de los señalamientos y críticas que ha recibido últimamente debido a un incidente en la Feria del Libro de Guadalajara, donde confundió el nombre de algunos autores. El nombre de algún autor, pero debe quedar muy claro, lo que no se me olvida es la violencia, la pobreza y la desesperanza que vive México. Y no se me olvida el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos por el ataque impune de los criminales. Informo, TV Diario.